Conozca la importancia que tiene la educación física en los estudiantes de las instituciones educativas del municipio de Soacha. Como es bien sabido, parte de la vida en el colegio se ve marcada por la asignatura de educación física, pues las instituciones no solo pretenden que sus estudiantes adquieran conocimientos teóricos, sino que también lleguen a tener hábitos saludables para su aspecto físico. En esta oportunidad, Noticias 10 habló con un docente especializado en esta área, y no solo nos contó la importancia que el ejercicio tiene en la vida de sus estudiantes, sino que también a través de este ha podido vivenciar logros que han dejado muy bien representado el municipio de Soacha a nivel nacional. Bueno, primero que todo en la actividad física, primero acondiciono a los estudiantes para practicar las diferentes disciplinas, iniciamos con atletismo, enseñándoles el fundamento de cada una de ellas, y tratar de comenzar a incentivar a estudiantes que quieran progresar en el atletismo, ya que la institución se proyecta a tener estudiantes que participen en intercolegiados, en las pruebas municipales, ganar si se puede en las pruebas municipales y pasar a las departamentales, y llegar a las pruebas nacionales. Hemos tenido estudiantes que han llegado a pruebas nacionales, Gina Zuluaga ha quedado quinta nacional, estudiante que ha quedado en lanzamiento de bala campeón departamental, entonces hemos visto los frutos que en parte del atletismo, ya que el atletismo en los estudiantes es muy poco reconocido, no es apático a ellos, no les gusta a veces la disciplina, pero siempre buscamos rescatar a algún estudiante que quiera esa disciplina. Y también para todos aquellos que ya han salido del colegio, pero que están interesados en retomar esos tiempos de ejercicio, aquí van algunas recomendaciones. La posibilidad es que primero que todo que hay una disciplina, y más que todo va a tener actividades como fitness, aeróbicos, una preparación física autónoma, donde ellos mismos se propongan metas y objetivos, de decir, salgo aquí a la unidad deportiva a hacer 20 vueltas, o salgo allí al... ¿cómo se llama? Al sitio donde se hacen actividades físicas, digamos pesas, gimnasios, entonces ir a trabajar eso, ¿para qué? Para mantener la salud, uno primero que todo, mejorar el tono muscular, tres, coger hábitos, cuatro, autoformarse y tener disciplina en las actividades que pueda hacer, también se pueden aplicar en la vida diaria, ¿por qué? Porque se necesita el conocimiento de uno mismo y de las capacidades que tiene cada persona.